Un libro objeto con poemas e ilustraciones de Peter Nadine, que ya pertenece a los fondos de la Galería Casona Sur, domina el centro de una de las salas de recinto expositivo. Y las obras del reconocido artista granjero se redimensionan en este espacio, cuya arquitectura vernácula, típica cubana, resignifica las piezas, conecta dos realidades rurales de geografías y contextos diferentes a través del arte. La exposición El Tercer Trazo se ha mostrado en La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y ahora en Mayabeque. La muestra en la Casona Sur la integra en un poema fílmico, fotografías intervenidas, pinturas de varias dimensiones e instalaciones, y versa sobre una reinterpretación del mito de Hércules y el avalí de Miranto en el contexto contemporáneo. Exposición El Tercer Trazo del artista granjero británico Peter Nadine en La Casona Sur de Mayabeque. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.